... Corría el año 1990. Los habitantes de la pequeña ciudad de Besançon, en el este de Francia, estaban asombrados. Uno de sus vecinos, un anciano de 83 años, Messier Lorraine, se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad nacional. Una investigación periodística determinó que aquel vecino educado, amable, amante del fútbol, que seguía practicando a pesar de su edad avanzada, había jugado cuando era joven en la selección francesa. Más aún, aquel venerable anciano fue el autor, una lejana tarde del año 1930, del primer gol de la historia de los mundiales de fútbol. El partido comenzó normal. Ambos equipos luchaban por el balón. De pronto, Delfort atacó por la derecha y pasó a Liberati, que centró. Yo corrí por el centro y conecté con el balón al caer y lo colé por la esquina de la portería. Fue el primer gol del campeonato. Todos estábamos muy contentos, pero en esos días no nos besábamos. Aquel fue el único gol que Lorraine marcó en su vida con la selección francesa. Al mundial siguiente no pudo acudir por lesión. Después, llegó la guerra en la que combatió como soldado. En 1942 fue hecho prisionero y pasaría tres años en un campo de concentración. Tras la guerra siguió jugando al fútbol. Después, llegó un largo olvido del que lo rescató la dimensión monstruosa que adquirió el fútbol con el final del siglo XX. Lucien Lorraine siguió jugando hasta pasados los 90 años. Falleció con casi 100 en 2005, feliz de haber visto reconocida aquella hazaña remota del 13 de julio de 1930 en el Estadio de Pocitos, Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. ¡Gracias!